Vamos a estar orando por los matrimonios, así que este es un tiempo de consagración. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Abba. Gracias, Abba. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si, Señor. Gloria a Dios. Viveros. Contigo viajo hasta la luna, cuando me sonríes. Contigo viviré en Marte, bastaría que me abraces. Aleluya. Te prometo el cielo de mi amor. Gracias, Señor. Guardo en mis maletas el perdón. Gracias, Padre. Por si algún día los necesitas. Perdónanos, límpianos, perdona nuestros pecados, deshonra, toda abominación, todo lo que no te agrada, Padre. Vengo delante de tu presencia, presentándote este clamor por los matrimonios, Dios amado. Los matrimonios que están siendo bien violentados en este tiempo, bien atacados, Padre amado, por el cuanto tú lo has escogido con propósitos, Padre amado. En ese 2.18, luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda idónea, adecuada, Padre amado, usted mismo estableció el matrimonio desde el principio, el orden divino, el matrimonio. Padre, tú creaste al hombre, creaste a la mujer, creaste el matrimonio, la unidad perfecta, Padre amado, esa ayuda idónea. Bendice el matrimonio, Padre, mira lo que se ha levantado en contra del matrimonio. Ayúdanos, Padre, danos las herramientas, danos sabiduría, ayúdanos a manejar, Padre amado, estas situaciones que atravesan los matrimonios, Padre. Mira aquellos que están pasando tristeza, momentos difíciles, aquellos que necesitan ser reparados, restaurados. Ayúdanos, Padre, en medio del proceso, ayúdanos, Padre amado, por el poder de tu palabra. Glorifícate, Dios de gloria, glorifícate, extiende tus manos, Padre. Tú creaste de Génesis, Padre, el matrimonio, por eso creemos en tus promesas, por eso creemos en las promesas de tus palabras. Aba, chama, liva, soja, que los matrimonios estamos en tus manos. Todo aquel que tiene matrimonio, Padre, empieza a pelear, Dios mío, empieza, Padre, a tocar esos corazones, y ordenar los pasos, y a restaurar, Padre, por el poder de tu palabra, Jesús. Te prometo el cielo de mi amor, guardo mis maletas, el perdón. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Qué lindo Dios. Aleluya. Aba, suba, la razón. Qué lindo Dios. Aleluya. Qué lindo Dios. Nuestro amor. Que Dios bendiga tu matrimonio, tu hogar. Aleluya. Que Dios bendiga tu familia, tu matrimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al que vive para siempre. Bendice alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Padre, hasta el hombre fuerte, Padre, limpia la atmósfera, los aires. Oh, Padre, reprende todo lo que hace fuerza y violencia, por el poder de tu palabra. Venimos ante tu presencia, reconociendo que tú eres el Dios creador del matrimonio, que tú formaste el orden divino. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura en él, las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Como dice 2 Corintios 5, 17. Para aquellos que se están reconciliando. Aleluya. O van a renovar sus votos. Aleluya. Oh, Jesús. Oh, te invitamos. Eclesiastes 4, versos 9 y 10. Más valen dos que uno, porque tienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, levanta al otro. Hay de aquel que cae y no tiene quien lo levante. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Porque tú eres Dios maravilloso. Que no dejas a tus hijos desamparados. Que cuando tus hijos claman a ti, tú respondes. Tú conoces vuestras necesidades y de que estamos faltos. Por eso presentamos en este altar de oración los matrimonios. Y damos gracias porque en ti tenemos respuesta y confianza. De que usted guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Génesis 2, 24. Por eso el hombre deja a su padre y su madre y se une a su mujer. Y los dos se funden en un solo ser. En una sala carne. Aleluya. Gracias, Padre. Porque tú estableciste la familia, el concepto, el orden divino del matrimonio. Donde es una unidad perfecta y donde los hijos establecen su propia familia. Dejando el hogar de sus padres para unirse juntamente con su cónyuge. Y tomando la responsabilidad de lo que es respetar, amar, valorizar, guiar. Y en el amor perfecto, el vínculo del amor que es el matrimonio que has hecho establecido por tu palabra. Ese amor que todo lo puede, que todo lo espera y todo lo soporta. Que confía en las promesas de Adonai. Aleluya. Marcos 10, 8 al 9. Los dos llegarán a ser un solo cuerpo, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios unido, que no lo separe el hombre. Gracias, Padre. Porque aunque el diablo ha querido separar, destruir, dividir. Tú has restaurado muchas familias. Tú has restaurado matrimonio. Tú sigues sanando y operando en esos corazones, Padre amado. Gracias. Primera de Corintios 7, 4. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Y tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Por eso se unen y no se niegan, se respetan, se valorizan. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios 7, 3. El hombre debe cumplir su deben conyugal con su esposa, igualmente la mujer con su esposa. Bendito sea el nombre del Señor. Es una responsabilidad en el matrimonio. Claro que sin condiciones de salud se entiende. Ya es algo muy diferente. Pero cuando hay salud, cuando hay la fuerza, cuando se puede, se hace lo que se puede. Hebreos 13, 4. Pero tengan todos el arte de estima, el matrimonio y la fidelidad conyugal. Porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Dios es el que va a juzgar todas las inmoralidades sexuales. Pero Proverbios 5, 15. Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantiar. Dice la palabra del Eterno. Aleluya. Muchas gracias, Padre. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Cantares 8, 7. Si las muchas aguas pueden apagar, ni las muchas aguas pueden apagar, ni los ríos pueden extinguirlo. Las muchas aguas no podrán apagar ese amor. Si alguien ofreciere toda su riqueza a cambio del amor, solo conseguirá el desprecio. Porque el amor todo lo puede. Colosenses, capítulo 3, versos 18 y 19. Esposas, sometanse a su esposo como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Palabra del Señor. Padre, nos presentamos delante de tu presencia. Padre, creemos en el matrimonio totalmente. Padre, creemos en el matrimonio totalmente. Padre, creemos en el matrimonio totalmente. Aleluya. Cúbrenos bajo la sombra del Dios todopoderoso. Tu palabra es medicina. Ayúdanos, aleluya. Que nuestros corazones sean reparados en tu misericordia. Padre, que podamos volvernos a ti en tus promesas poderosas y maravillosas que tú tienes. Padre, pelea por nuestros hogares, familia y matrimonio. Nos rendimos delante de tu presencia. Envía ángeles, cerco y vallados. Reprende al diablo, los demonios, átalos. Dios mío, echa afuera todo trabajo, toda maldición y toda puerta abierta sea cerrada. Todo plan de las tinieblas sea cerrado y la paz del Eterno empiece a fluir. Empiece a ministrar. Empiece a tomar dominio. Empiece a restaurar nuestras familias, nuestros hogares. Por el poder de tu palabra, lo creo, Dios amado. Tú tienes el poder. Tú tienes la autoridad. Tú disipas toda obra. Abba, shala, abba, kia, ma, shala. Abba, shala, abba, shala, abba, shala. Ushaka, no yama, suri, bekiya. Rompe las cadenas todo lo que el diablo ha querido destruir. Hogares, familia. Envía ángeles, cerco, estos hogares, padres. A nuestros hogares de cada uno de los hermanos de la fe. Donde quiera que se encuentren. En el país que se encuentren. En el lugar, Dios mío, donde están batallando. Ayúdalos por el poder de tu palabra. Tú fundaste el matrimonio. Tú lo creaste, es el matrimonio. Lo vemos en las sagradas escrituras desde Génesis. Desde Berechí, desde el principio, desde el comienzo. Desde que comenzaste a crear padres. Aleluya. Desde el principio, de los comienzos. De la creación. El matrimonio era muy importante para ti. Todavía sigue siendo tan importante. Comparas la iglesia como esa novia que espera a su amado. Ayúdanos a estar limpios. Circuncisa nuestros corazones. Crea en nosotros corazones limpios. Y renueva un espíritu piadoso, temeroso delante de tu presencia. Restaurar hogares, matrimonios. Mira nuestra hermana en fe. Aleluya. A tu sierva, Señor. Que en estos días pronto está su llegada de su bebé. Que va a tener en manos. Te pedimos en ese proceso. Para que tú te glorifiques y tomes el control en el nombre poderoso de Jesús. Los hogares que necesitan fortaleza. Los matrimonios que están pasando por momentos difíciles, Padre. Tú eres quien restaura los matrimonios. Te nos presentamos nuestro esposo. Mi familia, mis hijos. Cada hermano en la fe, sus matrimonios. Su esposa, sus hijos, su familia. En el nombre poderoso de Jesús. Dios, ayúdanos a proseguir. Ayúdanos a mirar hacia ti. Tus promesas son poderosas y tú has prometido para tu pueblo. Ayúdanos a perseverar y a ser fiel. Porque hay promesas que el que persevera hasta el fin será salvo. Ese es el propósito que tú nos has llamado. Queremos ser limpios. Queremos ser renovados. En el nombre de Jesús. Nos deleitamos en tu presencia. Y nos levantamos no con nuestras fuerzas humanas, sino con el poder de tu Santo Espíritu. Porque tu misericordia está presente en aquellos que invocan día tras día. Nos has regalado día tras día. Nos ministras por medio de toda la creación y nos hablas a través de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu y de diferentes formas trabajas con todos los seres humanos. Así que depositamos en estar a los matrimonios en tus manos. Ayúdanos Padre Santo. Todos aquellos que estamos casados delante de tu presencia. Ayúdanos Padre en nuestros hogares, nuestras familias, cada líder, pastores con su esposa, cada hermano en la fe, el cuerpo de Cristo. No importando el lugar ni la distancia. En el nombre de Jesús. Te doy gracias. Te doy gracias Padre. Porque tú te encargas de la familia. Tú te encargas del matrimonio. Tú te encargas de los hijos. De las situaciones adversas. De los nietos. De todo. Lo creemos por tu palabra. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Te alabamos Padre. Glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Dios te bendiga. Shalom, shalom.